Que mala suerte volver a verte Yo que creí que te había olvidado Cuando mi mente sinceramente Ya tu cariño se había arrancado Y hoy que de frente vuelvo a tenerte Mis manos tiemblan, me gana el llanto Fui muy valiente y hoy ya no aguanto Vuelvo a decirte que te quiero tanto Válgame Dios, porque me dio este corazón Que no conoce el orgullo ¿Será que yo jamás le dije del dolor? ¿O es que sigues siendo tuyo? Y hoy que de frente vuelvo a tenerte Mis manos tiemblan, me gana el llanto Fui muy valiente y hoy ya no aguanto Vuelvo a decirte que te quiero tanto Válgame Dios, porque me dio este corazón Que no conoce el orgullo ¿Será que yo jamás le dije del dolor? ¿O es que sigues siendo tuyo? Válgame Dios, porque me dio este corazón Que no conoce el orgullo ¿Será que yo jamás le dije del dolor? ¿O es que sigues siendo tuyo? Válgame Dios, porque me dio este corazón Válgame Dios